Hola, 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 hola Lima, hola Perú, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos en vivo y en directo, y a través, por supuesto, de las cámaras mágicas de Briseño TV y sus invitados. ¡Qué alegría de poder reencontrarnos con ustedes en este bonito sábado! Arrancamos con el pie derecho, José Luis, con el pie derecho, por favor. El día de 6 a 8 te vamos a acompañar con la bonita programación. Hoy tenemos mucha información, muchos detalles, tenemos espectáculos que usted va a vivir este fin de semana, y lógicamente se va a enterar con la garantía de Briseño Producciones. Oscar Briseño en la producción y dirección general, está tu amigo Alex Ramos, el tranquilito, y... Tu gran amigo José Luis, como siempre, haciéndote feliz a ti, mi amor, a ti, mamita, y mi reina hermosa, que ya estás levantándote, sobre todo, como dijo mi gran amigo Alex Ramos, con el pie derecho. Ya estamos con todas las ganas, y en otra gran edición, y se siente realmente ya paz y amor en este mes, mi gran amigo tranquilito. ¡Qué alegría! Ingresamos al último mes de este 2023 que se nos va, que vamos a despedirlo con alegría, porque por más cosas negativas que hayan sucedido, estamos seguros que el nuevo año será nuestro año, nuestro año de éxitos, nuestro año de triunfos, y para ello nos hemos tomado la molestia de movilizarnos, hemos llegado aquí al hermoso puerto de Chancay, un poquito golpeado, un poquito maltratadito, a consecuencia de algunas empresas que no queremos mencionar, por X motivos, pero que estoy seguro que usted conoce, que usted sabe, que nos da un poquito de cólera, pero también nos emociona de saber que poco a poco se reactiva este hermoso lugar, José Luis. Como tiene que ser, realmente golpeados, pero de todas maneras que nunca pierdan la fe, gente maravillosa, chancayana, a todos y cada uno de ustedes, fuerzas, dijo a mal tiempo, buena cara. Queremos por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes por permitirnos estar aquí desde esta hermosa tierra, realmente que nos tratan de la mejor manera y sobre todo con la alegría. Tenemos un programón, ¿eh? Tenemos un enorme programa, un gigante repertorio, una gran información para todos ustedes, amigos y amigas, así que desde ya los invitamos a quedarse con nosotros, porque así de esta manera comenzamos. ¡José Luis, bailando, bailando, eh! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ey! 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 Señoras y señores, es un gusto, es un honor y decirles bienvenidos y bienvenidas, así comenzamos Briseño TV y sus invitados.